Si estás pensando en comprarte un S24, no importa en qué país del mundo estés, mira este video al final porque te va a servir. Te voy a contar algo que nadie te contó, al menos en Argentina, ya están saliendo hoy, ya 18 de enero, un día posterior al lanzamiento que fue el día de ayer, 17 de enero. Están saliendo algunos medios internacionales, más que nada de Estados Unidos y todo, están hablando de este tema. Vieron que el S24 se anunció con bombos y platillos relacionados a la inteligencia artificial. Un montón de funciones, un montón de funciones. Escúchala si querés en Radio Geek Podcast, en Spotify, con el mismo nombre Radio Geek, que ayer les conté todo. Mis opiniones personales y todas las cosas. Bueno, no voy a entrar en eso, no les voy a contar las opciones de inteligencia artificial, que son muchas. Están buenas. No sé si se van a usar el 100%, yo la verdad voy a usar muy pocas, si las tendría que usar, pero no importa. A ver, el acuerdo se hizo con Google. Google ayer se subió al escenario con la gente de Samsung y anunciaron el acuerdo. Toda la inteligencia artificial que está puesta en el S24 es de Google. Y Google no es ninguna empresa de beneficencia, algún rédito tiene que sacar. Y esa inteligencia artificial está disponible en el Pixel 8 y el 8 Pro. Entonces, no se la va a regalar. ¿A dónde quiero llegar? A esto que es muy simple. Ayer, cuando se publicaron los comunicados en Estados Unidos, en el News, pusieron ahí abajo en la letrita, chiquitita, pusieron que iba a ser gratuito hasta el 2025. Eso no lo escucharon, ¿no? O sea, no lo escucharon en todos lados. Aquí en Argentina nadie lo dijo, ni nadie lo va a decir. Ya se los aclaro. Pero no importa. El 2025 cierra la parte gratuita de esa inteligencia artificial que funciona offline, toda la historia. O sea, no importa. Y del 2025 en adelante vas a tener que parar. Es algo que normalmente se conoce. Es decir, Google le presta su inteligencia artificial con la posibilidad que después del 2025 empiece a ganar dinero por ese lado. A mí me pareció muy feo porque es una campaña de marketing muy grande que se hizo en relación a la inteligencia artificial. Y si ustedes vieron, grandes, grandes innovaciones en el equipo. El S-24 contra el S-23 no hubo. No digo que sea mal el equipo. A mí me encantan los mismos. Pero tengo en cuenta esto que les estoy diciendo ahora. Inclusive empezaron a borrar. Una persona en Twitter, disculpen, esto no lo hago nunca, pero lo voy a cerrar porque no me acuerdo el nombre. Adam J. Matlock lo puso en Twitter. Ayer y ayer a las 2 de la mañana, horario argentino, había borrado el tweet. O X, ¿no? Bueno, el post de X. Lo había borrado. Él lo había dicho. Sam Mobile, un sitio que es muy afín a Samsung, lo dijo. Night to Find, Google también lo dijo. Muchos sitios en el exterior lo están diciendo. España está bastante reticente. Evidentemente tienen algunos acuerdos como acá en Argentina con los comunicadores. Qué bueno que... No importa. No me voy a meter con ese tema. No importa. Simplemente les quería contar esto. Si vas a comprar ese 24 y lo vas a vender antes de los 2 años, antes del 2025, genial. Compralo porque vas a usar todo esto y no te vas a hacer ningún problema. Pero como son equipos costosos, téngelo en cuenta. Si lo querés hacer durar mucho tiempo. Porque además otro de los temas de marketing que está bueno y me encanta y no lo critico, son 7 años de soporte. Los 7 años de soporte están muy buenos. Pero los 7 años de soporte, después del segundo año vas a tener que empezar a pagar por la inteligencia artificial que nos vendieron a todos como lo más importante. Y el último tema, corto y rápido. Se fijaron que el encuentro de prensa que hicieron en Argentina, como el evento internacional que se hizo en Estados Unidos ayer, probaron con el S24 Ultra. Y el S24 Ultra viene con el Snapdragon 8 Generación 3. Ahora, nunca probaron con los equipos el Plus y el Vanilla o el Clásico que viene con el Exynos 2400. Realmente soporta todas esas funciones. Porque sabemos que el micro es inferior. O sea, todos lo sabemos. Y si todos vamos a comprar, y eso se los recomiendo a todos, es que compren el que viene con Snapdragon. No importa que sea el S24 Clásico, el Plus, compren el Snapdragon. El otro, la verdad que por la misma planta y yo me voy al Snapdragon. Bueno, si van a comprar el S24 Ultra, saben que viene sí o sí con el Snapdragon. Bueno, ahí no tendrían ningún tipo de problema. No importa en el país que estén. Aquí en Argentina, tercer mundo, obviamente, nos van a mandar el S24 Clásico y el Plus con el Exynos 2400. Y el otro, obviamente, no les queda otra. Lo tienen que mandar con Snapdragon porque es mundial. Bueno, gente, quería solamente contarles esto. Espero sus comentarios. Si quieren compartir el video, se los agradezco. Darme un like y seguirme en las redes sociales. Chau, chau.